Vimos de noche por Chepes, por La Rioja, que venían en tu auto particular a buscar a tus papás, ¿era? A mi papá y a mi mamá, gracias a Dios ellos están bien. Mi mamá tiene muchos golpes y mi papá está dado de alta y está descansando, ahora lo tengo descansando ahí. ¿Lo pudiste hacer dormir? Me decías que no se quería dormir. Lo pudimos hacer que se acostara un ratito ahí en el motorjón y descansara un ratito. ¿Estaban juntos en los asientos cuando fue el accidente? Sí, ella venía viajando abajo y logró mi papá sacarla y ayudó también a varias gente porque realmente mucha gente necesitó mucha ayuda y mucha gente que iba pasando se paraba, decía mi papá. ¿Qué te contaron? Porque la verdad que lo que vimos en el lugar del accidente fue bastante terrible. Bueno, mi papá me comenta que antes hay un río y ahí se hace un banco de niebla y aparentemente no está señalizada y el muchacho ha pasado de largo. Sí, estuvimos ahí, no hay ningún cartel, cero cartel. Claro, no, no, igualmente, no hay cartel, no hay nada y la niebla era mucha y se pasaron de largo. Sí, 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 además la huella es muy clara de que no pudo ni siquiera hablar, solamente frenó y se terminó dando vuelta. Frenó y se terminó dando vuelta, pero bueno. Bueno, ¿los dos los tenés de alta? No, tu mamá todavía no. No, están esperando la última parte médico a las 14, que es el ministro de... Viene Oscar Sagaz, el subsecretario. El ministro y ellos van a decidir cómo son los traslados y demás. No necesitas micro, nada, vos te lo llevás en tu auto que viniste. Yo me los llevo a buscar a mi papá, me los llevo yo conmigo. Bueno, lo peor ya pasó para ustedes, evidentemente. Gracias a Dios, mis padres también, pero bueno, hay lamentables víctimas ahí. Pero bueno. Que termine lo mejor para tu familia.